Le hemos dado cuenta a usted la información de otra tragedia en la capital de la República, Pablo González Cúzulas, un joven que después de haber festejado en un centro nocturno de la zona de Las Lomas, en Avenida Las Palmas, pues posteriormente fue encontrado muerto en la colonia Nápoles de la Ciudad de México, originalmente la información que se difundió sobre este caso es que había sido víctima de este grupo delictivo conocido como las goteras, que le habían puesto gotas oftálmicas en su bebida, como ha ocurrido en otras ocasiones, pero bueno, luego esta información ha sido puesta en duda y por ello quisimos platicar con Rodrigo Gursa, quien es el abogado de la familia de Pablo González Cúzulas, lo tengo en la línea telefónica. Abogado, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Por qué no hacemos una cronología de los hechos para que podamos tener información firme sobre lo sucedido? Mira, primero que no te quiero aclarar que el día de ayer, efectivamente, ya la Procuraduría agregó a la carteta de investigación el peritaje de psicología, en donde se acredita que efectivamente Pablo fue drogado con esta sustancia que conoce como la gota para los ojos y puede ser posiblemente la causa de la muerte. Posiblemente. Posiblemente la causa de la muerte. ¿Encontraron una concentración de esta sustancia que potencialmente es mortal, digamos? Así es. Ahora creo que fue parte de la Procuraduría, ya nos dieron la causa de la muerte, pues ahora queremos a los responsables. Hay muchos actos de investigación que tienen que hacer, pues ahí, digo, a ver, está la Procuraduría que nos habían dicho de que se murió, pero quién fue, cómo fue, por qué fue, son las interrogantes que quedan y que tenemos que resolver. ¿Cuáles son los tiempos de aquella noche? La verdad es que son muy cortos. Tenemos la imagen de cómo Pablo a las 3.40 de la mañana aproximadamente sale del bar, ¿cuál más carajo qué? Caminando, bien, sin problema. Y la otra imagen que tenemos es a las 4.50 de la mañana, donde se están tirando muertos en la colonia de Nápoles. Sí. Entonces, el margen de tiempo es nada más una hora. No sabemos si fue dentro del bar, si fue en el coche, lo que sí es que no sabemos en qué momento Pablo se sube al coche en el que lo avientan. Eso es lo que estamos pidiendo el día de ayer, pues el mejor presentó un escrito ante la Procuradora, en el cual solicito que pida los videos de C-12-5, porque ya tenemos la hora en la cual tiran a Pablo y en dónde lo tiran. Entonces, pues hacer el sentimiento de este automóvil, para ver en qué momento estuve Pablo, y a qué hora, y cómo. Para saber, una, quién es el responsable, dos, si fue en el bar, o si fue en el automóvil. Ahora, en cualquier caso, en este trayecto entre Palmas y... entre la zona de Palmas y la colonia de Nápoles, pues haber cruzado cualquier cantidad de cámaras, ¿no? Exactamente. Creo que todos hemos visto cómo están las cámaras puestas sobre Reforma, Polanco, Palmas, G3, o sea, la ruta que hayan querido seguir. Hay una cantidad de cámaras, tanto de C2 como C5. Sí. Porque hasta el día de hoy no tengan el dato exacto de en dónde se subió Pablo, eso es preocupante. ¿Él sale caminando por Palmas, digamos, hacia Periférico? Él sale caminando de la plaza en la cual se encuentra, pues hasta el momento solo tenemos certeza de eso, sale caminando del bar en la cual la plaza, dentro de la plaza en la cual se encuentra este bar, hasta como una bahía en donde se recogen los coches. Ajá. Esas son las últimas imágenes que tenemos hasta el momento. Ahora, ¿se retira, porque entiendo que esto todavía no se sabe con certeza y por eso se lo pregunto, ¿se retira en un taxi de aplicación? No tenemos idea. La verdad es que eso no me atrevería a asegurárselo porque todavía no tenemos la información. Si fue un coche de aplicación, si fue un taxi de la calle, o sea, no sabemos. ¿Cuáles, ya saben ustedes, a qué hora fue la última vez que él utilizó su teléfono celular y qué pasó con el teléfono celular? Desgraciadamente no tenemos ese dato. Lo que sí te puedo decir es que el sábado, a las 3 y media de la tarde aproximadamente, a su servidor le contestaron en el celular diciéndole que Pablo estaba en el centro, tomado, echando fiesta, lo cual pues a mí no me sonó nada razonable, ¿no? Entonces, es por lo que me da la cara de empezarlo a buscar. Pero en ese momento Pablo ya estaba muerto y es más, ya lo tenía en la delegación. Cuéntenme de esta llamada. ¿Usted recibió esta llamada o usted hizo esta llamada? Desde la mañana yo la estuve marcando porque no la encontrábamos. Marqué varias veces desde temprano y a este horario, más o menos entre las 3 y 20, más o menos, cuando se contestan un tal choquedito y me dice que Pablo está tomado, que está echando fiesta en el centro. Le digo, ok, dame la dirección, voy por él, ya me lo llevo. Me acaba de mandar la ubicación, nunca me la mandan, me lo paguen en el celular. Y desde entonces no volvió a contestar. Y bueno, pues esto que está usted diciendo pues es de lo más serio y creo que tendría que ser una línea de investigación en la localización de este celular porque es una pieza clave. Así es, ya nos estamos a las policías de investigación que solicita la geolocalización del teléfono celular. Y también ya pedimos a la policía de investigación que revise los videos de C2 y C5. Ya pedimos a la policía de investigación que verifique en qué momento Pablo se sube a este coche y demás. Entonces, hoy estamos en la espera de que la procuradora nos dé resultados, ¿no? Sí. Ahora, dentro del bar Karaoke, supongo que ahí también hay videos que podrían servir para ver qué sucedió. Los videos del bar ya fueron aportados por parte del dueño del bar. Sí. Ya nos hicieron policía de investigación. No te puedo decir porque yo no los he editado si fue ahí o no, porque son muchas horas de videos en mi pantalla de cámara. Sí. Entonces, a este momento... ¿De qué hora a qué hora estuvo en el bar? Aproximadamente de 12 a 3 y media, a 3.40. De 12 a 3.40. Estaba... Cuando él se retira, el bar ya estaba cerrado, digamos. Era la hora en la que tenía que cerrar ya el bar. Pero bueno, el video que sí ha visto usted es de él retirándose en condiciones normales. Así es. Si me permites algún correo electrónico, te lo hago llegar para que pueda dar la institución. Sí, cómo no. Pero si Pablo sale caminando. Cómo no, ahora mismo. En cuanto terminamos la entrevista, se lo proporcionamos. Bueno, entonces, la autoridad ya tiene los videos del bar y la autoridad ya tiene la petición de la familia a través de usted, el abogado, de consultar en la ruta de traslado entre Palmas y la colonia de Nápoles todas las cámaras de C5 que pudieran tener imágenes del auto en el que se trasladó, que no sabemos qué auto es. Y también tiene la petición de la geolocalización del celular que contestó una persona a las 3.20 de la tarde diciendo que Pablo estaba tomado en el centro. Esas tres peticiones ya están. ¿Qué respuesta ha dado? También hay otras peticiones. Están las cuentas de Pablo que se utilizaron. ¿Dónde se utilizaron? O sea, voy a lo mismo. La Procuraduría nos entrega la causa de la muerte, pero hay varios actos de investigación que no son realizados. Es por eso, y te lo hablo de esto a la hora que quiera hacer una aclaración. Sí, soy abogado, pero más que eso soy el hermano de Pablo. Sí, entiendo por el tono de la conversación que hemos tenido que tenías una relación cercanísima con él. Muy cercana, era cercana a mi familia, llegaba a mi esposa, mi hijo, a mis papás. Entonces, la casualidad vio que yo soy abogado y que evidentemente no podía dejar que alguien más llevar este asunto. Pero no es que lleve la batuta como un tema de abogado, lo llevo con mi amigo de Pablo y esté levantando la voz con mi amigo. Quiero que la gente entienda esto. No pueda permitir que ni siquiera la chaquen el tema a las famosas goteras cuando las señoras que eran las goteras están en un tema de libertad condicional y demás. Ayer hicimos, antier hicimos ruido por el tema de que no sabíamos por qué el comunicado era por parte de la procuradora. Sí. Danito psicológico. Hoy en día, qué bueno que nos den la causa de la muerte. ¿Dónde están los responsables? ¿Quiénes fueron? ¿En qué momento? ¿Dónde están las tarjetas? ¿La localización? ¿Qué dos? ¿C5? ¿El coche? ¿El chofer? ¿Las placas? O sea, hay demasiados actos de investigación. Y han pasado ya, pues, cinco días, ¿no? Ya, así es. Sí. Oye, Rodrigo, cuéntanos un poco, ¿con quién fue ahí? ¿Se sabe? ¿Qué es lo que estaba? Sí, ¿Había un motivo del...? No, 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 tenemos la certeza con quién fue, porque también fue con él. La otra amiga, de varios años, que se construyó en la universidad, fueron juntos, nada más que esta niña, aproximadamente entre las dos, cuarenta, dos y media, le dice, oye, Pablo, ya me voy, porque ella estaba cansada, a la hora y demás. Ajá. Y Pablo le dice, ok, nos vemos mañana, porque habíamos quedado de comer al día siguiente, y esta persona se retira, y Pablo es lo que ella refiere, se queda con un grupo de personas en lo que destacaban mujeres. Ajá. Pero no se veían mujeres, ni sus servidoras. ¿Y ya las conocía, a esas personas? Pablo es una persona que, por la forma de ser que tenía, se relacionaba muy fácil. Sí. Entonces, las conocí ese día. Ajá. O sea, las conocí ese día, Pati Pocones ese día, que iba a que el bar, estábamos cerca de su casa. Sí. Le dijo a esta persona, que te dice que va a ver en el bar, y que ya, después se iba a su casa. A ver, yo no soy, yo no soy abogado, pero, pero por simple lógica, yo pensaría que ese grupo de personas que, cuya, cuya imagen debe estar en las cámaras del, del lugar. Ya aportamos, ya aportamos a la propia investigación. Sí. Nombres, teléfonos, ajá. Datos, tarjeta con la que pagaron, etcétera, etcétera. ¿Y ya fueron, esas personas, ya las llamó la Procuraduría para preguntarles algo? Todavía no. Todavía no, eso que te digo. Sí. Estuvo, o sea, la Procuraduría, se, se apresuró para darnos la causa de la muerte, y me quieren ser comunicados y demás. Pero, es lo que, te vuelvo a repetir, por eso que es una, que es una, que es una, no han realizado varios actos de investigación para dar con los responsables. Bueno, pues, nosotros nos mantenemos atentos al caso, Rodrigo, y cualquier nuevo acontecimiento, por favor, estemos en contacto. Ahora que colguemos, vamos a proporcionarte un correo electrónico para que nos puedas compartir ahí información que sirva para, pues, tengamos enterado en nuestro auditorio y también, pues, para cualquier persona que sepa algo al respecto, ¿no? Muchísimas gracias, Pascal, aquí por el tiempo, el espacio, a tu victorio, y lo que es importante aquí es levantar la luz. O sea, Pablo, además de ser un abogado y un amigo, es un ciudadano más que fue víctima de este país. Por supuesto. Y que no podemos dejar su muerte ir funde. Estamos atentos. Y no me voy a callar y no voy a parar. Estamos atentos, Rodrigo, gracias. Gracias, Pascal. Gracias, Rodrigo Gursa, es el abogado de la familia de Pablo González Cúzulas.